Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva review, en esta ocasión hablaremos de este Heterodontosaurus de parteriformisaurus, pero antes de analizarlo vamos a ver qué fue, qué era el Heterodontosaurus. Su nombre significa reptil con dientes diferentes, es la única especie conocida del género extinto de dinosaurio Neornitischio heterodontosaurido llamado Heterodontosaurus Tuki, vivió a principios del periodo jurásico hace aproximadamente de 199 a 196 millones de años en lo que hoy es Sudáfrica, pudo llegar a medir alrededor de 1.2 metros de largo, una altura aproximada de 30 centímetros y un peso aproximado de 17 kilos y su año de descubrimiento fue el año 1962. Este dinosaurio está dentro de los dinosaurios más extraños principalmente por su dentadura heterodonta, que no es muy común en reptiles, pero sí es muy típica en mamíferos. Muchas gracias Espino por esa información, ahora vamos a continuar con la revisión de esta figura. Lo primero que me llamó la atención fue más que nada el tema de los filamentos que vemos en la parte del lomo, si vemos hay una diferencia del resto del cuerpo, ya que aunque sí se pueden ver precisamente los filamentos a lo largo de este, no tienen esta característica que si vemos en el lomo, que tienen cierta separación y podríamos decir cierta rigidez que los mantiene en una posición semi vertical. Esto entiendo que lo hacen principalmente por el tema de Tianyu Long, donde se han encontrado impresiones de piel, donde se teoriza que tenía cierta rigidez en lo que eran los filamentos del lomo. La verdad es que le da un aspecto muy particular a la figura, y un aspecto pues demasiado atractivo a mi parecer. Bueno, en este punto verán una iluminación diferente, más que nada la cambiamos un poco para que se vea con más claridad los detalles de esta figura, y ahora vamos al siguiente punto que es la parte de la cabeza. La cabeza como tal pueden ver que tiene una coloración grisácea con unos tonos negros en ciertas partes, digamos, del delineado de la mandíbula, que le da pues un toque pues bastante bueno. Incluso vemos una coloración aquí blanca en esta parte del borde del cráneo, que igual le queda bastante bien. Por otra parte vemos el detalle de las escamas que tiene, la verdad es que es realmente bueno, me gustó muchísimo el detalle que tiene en ese aspecto, e incluso pueden ver que aquí se le esculpieron con el mismo material una especie de plumas en la parte inferior de la mandíbula, con una coloración entre rojiza y el negro que vemos en el cráneo, que lo hace ver bastante bien y que no desentona para nada en esta parte. Aquí pueden ver lo mismo, e incluso vemos aquí unos puntos en el cráneo de tonalidades rojas, y el ojo igual es otro de sus puntos, yo creo que ya característicos y un punto de los más agradables que podemos ver en este tipo de figuras, que le dan cierto realismo a este tipo de piezas. En el tema de los dientes pueden ver que están muy bien esculpidos e incluso se llega a notar que tiene la lengua esculpida como una pieza aparte. Pueden ver precisamente aquí la hendidura donde estarían cajando estos incisivos inferiores y aquí los tres pares de dientes a manera de conos y el último a manera de incisivo también, aunque de menor tamaño que los de la parte inferior, lo cual está acorde pues a los descubrimientos que se han hecho en este animal. En este caso se cree que tenía precisamente una pequeña ranfoteca en la parte del pico como los hadrosaurios, y de hecho en la parte última del hocico no tenía dientes, era posteriormente un poquito más atrás que se tenía la presencia de estos dientes en el heterorontosaurus. Aquí tal vez faltó alargar un poquito más esta parte para que se viera esa diferencia, pero igual la cabeza está muy bien esculpida en el tema de los dientes que posee, en el tema de la lengua, en el tema de las escamas. De por sí sabemos que los dientes del heterorontosaurus eran un tanto particular y aquí lo podemos ver. En esta parte, este donde encaja el colmillo, algunos paleoartistas suelen ponerle tejido, la manera de que estuviera cubierto el colmillo al momento de cerrar el hocico, pero bueno creo que eso ya quedaría más a interpretación de cada paleoartista. En este caso en particular no me desagrada este, esta engidura que tiene. Y como digo, el detalle de la cabeza me parece muy bueno. Verdaderamente es una cabeza muy bien hecha con este tipo incluso de esculpido de las plumas que tiene al final de la misma. Ahora si vemos de manera general los patrones de color son muy diversos. La verdad es que este tipo de elección me gustó bastante. Vemos aquí una coloración rojiza tirando a cobre. En la parte del torso vemos unos cafés pasteles que se van aclarando a medida que vamos subiendo hacia el lomo. Además de unos patrones de manchas en amarillo pastel. Mientras que en la parte de la cola cambia el patrón nuevamente hacia una cola con rayas negras y un fondo de amarillo, podríamos decir que mostaza. Además de las puntas negras que se ven en la terminación de los filamentos del lomo. La verdad es que en tema de patrones es muy variado. La verdad me gustó muchísimo esta variedad. Le queda bastante bien. Ahora se entona una con la otra y combinan perfectamente. Ahora otro tema es la parte de las patas. La verdad es que están igualmente muy bien hechas. Como vemos son cuatro dedos. El primero nunca llega a tocar el suelo. Lo cual está acorde a lo que se sabe de esta especie. E incluso no sé si es la textura del material. Pero se ven pues vaya como patas de ave. Lo cual le da un aspecto muy agradable a esta pieza. Por otra parte las patas delanteras vemos que poseen cinco dedos. Este está muy pequeñito pero ahí está. Además igual otro punto a su favor es el tema de la flexibilidad. Son extremidades muy pequeñas por lo tanto yo no estaría manipulándolas tanto para que no se llegue a desgastar por cualquier motivo. Pero si tienen esa esa facilidad para hacerlo. Así que creo que es igual un punto muy positivo en estas extremidades. Y si ustedes se lo preguntaban si igualmente las patas traseras tienen igual una flexibilidad que lo ayuda precisamente a poder variar la pose en la que lo quieras colocar. ¡Gracias! 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 La verdad es que esta creo que es de las piezas más flexibles que podemos encontrar en la línea que tiene Homisaurus. Incluso por el tema de la longitud de la cola que es considerable igualmente tiene muy buena flexibilidad pueden ver que se puede doblar de izquierda a derecha de arriba hacia abajo la verdad es que tiene una excelente movilidad igualmente le da yo creo que un punto más favorable a esta pieza es realmente posable de distintas maneras y tiene una buena estabilidad igualmente como pueden ver a pesar de lo mucho que lo moví que no está muy bien colocado en el tema de las patas traseras no se cae tiene un excelente equilibrio y eso todavía le da más puntos favorables a esta pieza la verdad es que en términos generales puedo decir que la figura es realmente buena tiene excelentes puntos a su favor en el tema de la coloración en el tema del esculpido de la cabeza los detalles de los pies de las manos las articulaciones en general creo que ganan muchísimo en esta pieza y puedo decir que es de mis figuras favoritas que tengo de la línea de Fomisaurus la verdad es que quedé totalmente satisfecho con todas las elecciones que se hicieron en esta pieza creo que el único punto en contra que tiene esta figura es el tema que vemos de textura en lo que debería de ser las escamas vemos que es este patrón cuadrado que tiene de manera ya característica las figuras de Fomisaurus lo cual no está mal evidentemente es un trabajo que queda bastante bien pero que bueno esperemos que en algún punto pueda llegar a realizar esta textura a manera más de escamas de maneras más naturales pero por lo pronto puedo decir que lo que se ha hecho en esta figura en el resto del cuerpo es realmente impresionante una figura totalmente recomendable ahora por último vamos a medir nuestra pieza para estimar en qué escala podría colocarse aquí tenemos nuestro metro y ahora vamos a proceder a la medición vemos que mide aproximadamente 32 centímetros de alto vemos que mira aproximadamente unos 10 centímetros incluso 12 centímetros ya contando la elevación que tendrían el tema de los filamentos lo cual evidentemente puede variar dependiendo de qué tan agachada tengas tu figura considerando esas medidas y considerando que el heterodontosaurus se cree que medía unos 120 centímetros de longitud es decir 1.20 metros estaríamos hablando de que estaría en una escala entre 1.3 y 1.4 aunque tirando más a la escala 1.4 ahora vamos a comparar esta figura con otras figuras de la línea y de otras marcas para que se hagan una idea de su tamaño aquí lo podemos ver con el carnotaurus de rebord pueden ver que la longitud es bastante similar por otra parte aquí lo tenemos con el malaguisaurus de safari nuevamente pueden ver que el tamaño es bastante similar a excepción por el tema de la cola pero en altura evidentemente es más grande el heterodontosaurus aquí lo vemos con el isobusha de colecta pueden ver que el largo de la cola es básicamente el tamaño de nuestro isobusha aquí lo vemos con el cosmoceratops de beast of the mesozoic aquí lo pueden ver en comparación con el reciente de inokeirus por parte de pnseo aquí lo vemos en comparación con el carnotaurus de wonder artistic models y por supuesto no podría faltar en la comparación la comparación con otro heterodontosaurido que es el tian yu long de la línea mini de pnseo aquí lo pueden observar en comparación tanto con el paraxenisaurus como el miragaya de fomisaurus como pueden ver en comparación a estas piezas es una pieza pues digamos que pequeña pero ya vieron que con las otras piezas estándar del mercado pues básicamente el tamaño puede ser igual o incluso un poco mayor y por último lo tenemos en comparación tanto con el de inonicus como el city patty de la misma línea en el resumen puedo decir que es una figura realmente buena con excelente tema de articulación de estabilidad de detalle y aunque no es la escala más usual que podemos encontrar hay que entender que por el tipo de manufactura y material pues se suelen hacer las piezas de esta escala en esta marca de fomisaurus así que vaya es una figura realmente impresionante y pues no me queda más que recomendar esta pieza a quien pueda adquirirla sin más que añadir espero les haya gustado esta review que en algún momento puedan tener un fomisaurus y sin nada más que añadir me despido nos vemos hasta la siguiente review hasta luego y ¡Gracias!